Nuestro próximo participante se la quiere jugar sobre este escenario. Se ha ganado el respeto de todos quienes lo escuchan en la calle o donde quiera él se presente. Aquí está la historia de Francisco Contador. Cuando clasifiqué tenía mucha esperanza en que iba a quedar. Y la verdad que fue una experiencia muy... es una experiencia muy maravillosa. Cuando me dijeron que iba a tener las clases, a mí me resultó genial. La verdad que todo lo que me signifique ayuda para mejorar la respiración, para mejorar la puesta en escena. Yo, compadre, me atría dispuesto a la de... Tómate las pausas. Si la canción es íntima, haz la íntima. Pero con mucha fe, compañero. Mucha fe y mucha energía. ¿Estás un poco difónico? Bueno, yo canto todos los días porque me gano la vida cantando. Claro, en el transporte público, estoy en el Transantiago, estoy tocando en los metros, en los pasillos. Claro, de alguna manera como... Re-memorar al cantante urbano que escuchamos a diario en todas partes. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha y que... Yo voy a ganar el programa. El jurado que se prepare porque ahí voy, ahí voy, no sirve o no. Y nada, poder demostrarle la pena a todo el público, a todo Chile, otra cosa conmigo. Señoras y señores, un hombre que hace que todo el mundo se rinda a sus pies por sus letras, sus melodías. Es cantautor cubano, 22 discos grabados que hoy se presenta así, tal cual, con su nombre, lo dice todo. Aquí está Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. La mató y ya parece una mayor Un mucho más infierno en mi etión Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo Voy pensando en que vendrá Pero se destruye cuando llego a su estómago Voy planteo o no pienso una verdad La mató y ya parece una mayor Un mucho más infierno en mi etión Un mucho más infierno en mi etión La mató y ya parece una mayor Un mucho más infierno en mi etión Un mucho más infierno en mi etión